Estamos con Luis Tiscornia, Secretario General de Conadu Histórica. Bienvenido Luis. Conadu Histórica fue uno de los gremios que ayer marchó desde Congreso a Plaza de Mayo en defensa de la educación y la universidad pública. Y en un acto enorme que finalmente cerraste vos. ¿Qué evaluación haces del acto? Bueno, salimos muy fortalecidos. Salimos muy fortalecidos en un momento muy difícil porque estamos en plena lucha, digamos, en plena puja con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Educación de la Nación. Nosotros somos docentes universitarios, 190.000 cargos, 56 universidades nacionales. Somos los únicos docentes que tiene el Ministerio de Educación de la Nación. Nuestra paritaria es con Bullrich o es con el Ministerio de Educación de la Nación y no hay respuestas. Entonces, la marcha de ayer fue una confluencia de docentes y estudiantes. Y esa confluencia es muy importante porque cuando hacemos paro nos dicen, nos increpan algunos, ¿no? Bueno, los estudiantes se quedan sin clases. Bueno, ayer, después de una semana de paro del 8 al 13 de mayo, hicimos una movilización. Todos los gremios docentes universitarios, todos, todos juntos, todas las expresiones estudiantiles, las organizaciones estudiantiles, Federación Universitaria Argentina, empezando por ahí, las federaciones universitarias de cada una de las universidades, hablemos de la FUBA, la FULP, en La Plata, los de Rosario, Córdoba, Mar del Plata, una demostración conjunta con un eje, una consigna, era lo que decía la bandera de arrastre, en defensa de la educación y la universidad pública. Nosotros, lógicamente, por nuestro salario, por nuestro convenio colectivo de trabajo, por las condiciones de trabajo, pero por el presupuesto universitario, rechazando el ahogo presupuestario, los estudiantes reclamando por el presupuesto universitario, por becas, por comedores, por boleto educativo gratuito, en defensa de la universidad pública, ¿qué quiere decir? Que todos coincidimos, que no es poca cosa, que todos coincidamos, en que está siendo atacada, que está siendo agredida. Por lo tanto, nos tenemos que juntar para defenderla, y defendernos nosotros mismos, pero también defender la universidad pública, porque es la de hoy, una universidad con un millón y medio de jóvenes que están luchando por tener su título, pero arañando esa posibilidad, con 190.000 cargos o docentes que trabajamos en ella, con 20, 30.000 cargos no docentes que trabajan, bueno, es parte de la Argentina, es lo que décadas de lucha del pueblo argentino consiguió en términos de acceso, por ejemplo, aunque todavía hay muchos que están afuera, todavía sigue siendo restrictiva, pero bueno, un millón y medio de jóvenes estudiando es una conquista de décadas, y eso hoy está en cuestión, está siendo agredido, está siendo amenazado. ¿Cuáles son los gestos del gobierno que hacen suponer a todos los gremios universitarios que la educación está siendo agredida, y la universidad en principio? Yendo de los hechos más simples, el 90% del presupuesto de las universidades es salarios, nos quieren imponer un techo salarial del 20%, nuestra paritaria cerró en febrero, está vencida, llevamos tres meses casi, 20% en tres cuotas es una rebaja salarial, entonces el ajuste presupuestario es a través de la rebaja salarial, por un lado. Además del objetivo político en relación a las paritarias en particular, que este es un capítulo aparte, quieren usar la paritaria docente nuestra y la del nivel primario y secundario como paritaria testigo para imponer el techo salarial en el resto de las actividades privadas en particular, en las otras paritarias que empiezan ahora, y trabajar casi como paritarios de los empleadores, de los patrones, de los grupos económicos para maximizar la tasa de ganancias. Nosotros somos estatales, uno podría decir, bueno, estamos fuera de eso, bueno, pero nos quieren usar políticamente para imponer ese techo salarial. Pero después, el presupuesto, el ahogo presupuestario, implica restricción en lo que hacemos, que es enseñar, pero también en todo lo que es el desarrollo científico. Y a su vez, expulsión de jóvenes, porque la falta de becas, la falta de comedores, la recesión y el costo de vida, la inflación, expulsa ya de por sí a chicos que, por ejemplo, con el aumento de la tarifa del transporte, ya tuvieron que dejar de cursar y dicen, bueno, mire, profe, vengo el año que viene, ahora no puedo, con estos costos ya no se puede. Bueno, eso es expulsión de miles de jóvenes. Y después, a ver, hay una frase que es muy ilustrativa del propio Ministro de Educación de la Nación. En un evento, frente a empresarios, dice, no quiero que me vean como un Ministro de Educación, quiero que me vean como un gerente de recursos humanos. Entonces, es como si él lo dice con frescura, digamos, que quieren una universidad al servicio de los grupos económicos, y además, también la educación superior en particular, es un negocio muy apetecible, que mueve millones de dólares en otros países donde se cobra, y el arancel, las matrículas. Ya los posgrados son un negocio en la Argentina, porque son todos pagos. Entonces, si uno lee cualquier programa educativo de los grandes grupos económicos, diría, es el programa que pretende llevar adelante este gobierno. A partir de la marcha de ayer, ¿en qué estado están las negociaciones y qué ventana de oportunidades para esa negociación se abre? Bueno, el año pasado, a partir de la movilización, que incluso casi coincide con un año después, el 12 de mayo, esa movilización también tan grande, el año pasado, que también nos encontró a todos juntos en la calle, terminamos cerrando un acuerdo con el Gobierno Nacional, que en ese momento fue un 35% de incremento salarial, con cláusula de indexación y varios puntos más. Si el gobierno lo que pretendía era medir el grado de malestar, la protesta, con la semana de paro y esta movilización, debería tomar nota de eso, convocar a la próxima reunión paritaria allá y hacer una oferta razonable. Eso pasó el año pasado. ¿Este año será igual o no? No lo sabemos. Lo que sí es esperable es una exigencia y sería un pequeño acto de lucidez que convoque a la paritaria, haya una oferta razonable y encaucemos este conflicto. Si no, vamos a continuar con los reclamos. Porque no vamos a aceptar una rebaja salarial, porque necesitamos que haya refuerzos presupuestarios, porque cuando hay una injusticia hay reclamo. Esto es así en cualquier organización de la sociedad y es así particularmente en la Argentina. Por lo tanto, si este gobierno tiene un año y medio, todavía no entendió eso, bueno, están muy ciegos y muy equivocados. Entonces, vamos a seguir reclamando con las fuerzas que tengamos, con los amigos que tengamos, los aliados que tengamos, con los métodos y las formas que encontremos, pero no vamos a aceptar una injusticia. ¿Hay una intención de parte del gobierno que ustedes puedan leer de arremeter contra la universidad pública con intenciones de llevar la universidad hacia una privatización? Sí, las formas pueden ser de distinta índole, pero si uno tuviera que sintetizar, diría, el rumbo es un rumbo de ajuste, achicamiento, elitización y mercantilización. Eso conlleva la privatización. Pero a ellos les molesta mucho, les molesta mucho un millón y medio de jóvenes estudiando. Casi es una cuestión, diría yo, ya a esta altura de piel, les molesta mucho. Les molesta mucho que haya 190.000 docentes que, por ejemplo, ya dejamos de ser el sueño de la reproducción de las clases dominantes de sus cuadros técnicos que era hace 100 años atrás. Hoy los docentes universitarios nos hemos estado reconociendo como parte de los trabajadores. El convenio colectivo que logramos hace dos años por primera vez en la historia es casi un certificado de nacimiento de que somos parte de los asalariados en la Argentina y como tal nos agremiamos y luchamos en conjunto. Por lo tanto, eso también es una cosa que les molesta mucho. Porque ellos desearían una universidad muy chica con docentes funcionales al régimen, por decirlo de alguna manera, y con estudiantes disciplinados y obedientes. Y eso ya no es así. Entonces están muy molestos. Muy molestos, por eso quieren ajustar, achicar. Pero además hay otro tema, que es el tema del modelo de país. Si tenemos un presidente que viajó a Estados Unidos para ofrecer nuestros recursos naturales, petróleo, litio en Jujuy, nuestros bienes comunes, deberíamos decir ahora, como garantía incluso de la deuda externa. Una locura, es algo insólito. Eso es nuevo, eso es muy nuevo. O viaja ahora que está en China, donde vamos a seguir ofreciendo soja y comprar ahora casas prefabricadas o centrales nucleares. con todo el desarrollo que tenemos nosotros propio y autónomo de la energía nuclear en la Argentina. Antes eran durmientes del ferrocarril de cemento. Bueno, ¿qué sería? Baratijas. Baratijas, diría. Bueno, ese es un modelo de país, el clásico modelo agroexportador. Ahora sería continuar y profundizar, porque eso viene de antes también. Comprábamos durmientes con el gobierno anterior a China. El modelo agro-minero extractivo exportador podría ser ahora. Ese es un modelo donde los 40 millones de argentinas sobramos. Hay población de más. Donde esta universidad está de más. Donde no hace falta desarrollo científico para eso. El desarrollo, formación de profesionales, el desarrollo de la ciencia y tecnología, nosotros lo entendemos para resolver los grandes problemas de nuestras mayorías populares, de salud, de vivienda, de desarrollo autónomo económico, de industrialización. Ahora deberíamos incorporar de sustentabilidad agroecológica, en el caso del manejo del suelo o en el caso de los recursos naturales. Bueno, para eso necesitamos miles de profesionales y necesitamos desarrollo científico autónomo. Bueno, para un modelo de un país que profundiza la dependencia, no, sobramos. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.